María Alejandra María Alejandra Porque si lo hago mi amor, te juro que yo me muero Te crees la reina pero, si puedo aunque no creas dejarte Porque así como te quiero, de igual manera puedo odiarte Porque así como te quiero, de igual manera puedo odiarte Dorian Santa, aquí está tu amigo Darío Alenzuela, el brujo de la consola Eloy Hernández y Alejandro Pirri, mis amigos Cristiana Arrayave Sé que nada será igual, sé que todo se acabó No te importa nada, lo veo en tu mirada Hoy pierdo y tus ganas, te deseo lo mejor La vida siempre te da revancha Y tú elegiste lo que quieres Hoy eres feliz, la vida es así Pero vendrá un tiempo mejor Si sabes que me duele el alma Y veo que tú no te condueles Me toca partir lejos de ti, aunque sangre el corazón No estés pensando que yo, te voy a seguir el juego Porque si lo hago mi amor Te juro que yo me muero Te crees la reina pero, si puedo aunque no creas dejarte Porque así como te quiero, de igual manera puedo odiarte Porque así como te quiero, de igual manera puedo odiarte Oye Marianela, como te quiere mi compadre